ocupó todas las agendas de los medios de comunicación porque estamos hablando, yo les decía al principio de quizás uno de los casos más resonantes de los últimos meses en nuestra provincia por las características que tiene, por la gente que involucra por la niña de 15 años, por la persona que está prendida que tiene 14 años, digo, se desprenden tantas cosas de lo que sucedió el día de ayer y Sofía Fernández tiene los detalles porque ayer la jornada no nos dio respiro, no nos dio tregua desde bien temprano y hasta última hora con una marcha por el pedido de justicia, Sofía. Sí, por la mañana conocíamos la versión de los papás donde nos enterábamos de que había una denuncia previa por parte de los padres de Lucía con respecto a la niña de que había sido abusada en 2020. Una denuncia que según los papás no tomó curso, eso tenemos que ver por qué no tomó curso, si efectivamente se efectuó esa denuncia y qué pasó después de eso. También hablaron de amenazas por un grupo de jóvenes hacia la joven de 15 años, una amenaza en la que estaría involucrado este adolescente de 14 años que fue aprendido en el día de ayer. Hay varios puntos, Agustina, que hasta el momento falta todavía como hilar para poder entender qué pasó en la previa, en esto que lamentablemente termina con el desenlace en el día de ayer. Pero lo cierto es que también conocíamos no solamente el testimonio de los papás durante la mañana, sino que al mediodía ya teníamos la información de que había sido aprendido un adolescente de 14 años, como bien decías, compañero de escuela de Lucía. No importa si tuvieron o no una relación previa, porque hoy, como decimos, Lucía no está. Y esto es lo más grave, ¿no? Sí, tal cual. A ver, se habla de muchas situaciones previas que quizás lo llevaron a este adolescente a cometer este delito, como por ejemplo una presunta charla donde ella le habría dicho que estaba embarazada. Algo que entendemos no consta en el expediente por lo pronto. No consta y además que de acuerdo a las pericias que se han realizado de la necropsia, el resultado preliminar, todavía eso no está confirmado y además no estaría ella embarazada. Bien. Por lo tanto no sería el motivo, pero bueno, todo se dice que, al menos es lo que él confesó, ¿no? La información es muy escueta por parte de la justicia, porque en principio la causa estaba en manos del fiscal Carlos Torres, pero después cambia cuando nos enterábamos que la persona detenida tiene 14 años, con lo cual vira completamente la situación y ya pasa a otra órbita que nada tiene que ver con el fiscal Torres. Claro, es la justicia de menores, está a cargo del fiscal Gustavo Farmache a partir de ahora, quien va a llevar adelante esta investigación. Como bien decías, al ser un menor, es por eso que muchos datos no se pueden dar a conocer, está todo bajo secreto de sumario. También se realizó una marcha por pedido de justicia, donde participaron del colectivo de Ni Una Menos, también estuvieron presentes algunos vecinos, no muchos, y tampoco estuvieron los familiares presentes, solamente un primo, y habían algunos compañeros de la escuela, de Lucía, pero lo importante de esto es que marcharon de forma pacífica por la calle Poirredón, pasaron por frente de la finca donde la encontraron sin vida a esta adolescente de 15 años y pidiendo justicia, ¿no? Sobre todo esto, porque lo que decían, lo que volvemos a repetir, es otro femicidio que enluta a la provincia de Mendoza, es otra mujer que no está y que en estas características de la forma violenta en la que fue asesinada. Si te parece, vamos a escuchar lo que nos decían ayer en la marcha. Pensé que sufrió de un abuso sexual, su mamá hizo la denuncia, la policía no la escuchó y esperó que pasara esto y terminó asesinada. ¿Iba con vos a la escuela? Sí, sí, a mí. Antes iba a otra escuela, ahora se cambió a la que voy yo. ¿Y ayer fue a la escuela ella? No, yo ayer no la vi, yo la vi el día lunes. Se bajó del micro y la vi ahí, la saludé. No, ella era una chica muy tranquila, buena, muy querida de su papá, la verdad que... Están pasando todos los días, femicidio tras femicidio, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya no queremos más. No todos somos iguales respecto a porque hay mujeres que piensan que todos los hombres somos iguales, que esto, cualquier... No. Acá estamos como la mayoría de los hombres, ¿no es cierto? Estamos acompañando a las mujeres, las que las queremos, de verdad, y estamos pidiendo justicia como una compañera nuestra de nuestra escuela. Esta situación me conmociona mucho, me pone muy triste porque todos los días se ve femicidio tras femicidio, muerte tras muerte, de chicos, de chicas, y ya estamos cansados. La vida no la va a volver, la de ella. No solucionamos nada, ¿qué quiere que le diga? La policía va a seguir siendo la misma, las leyes van a seguir siendo las mismas, y la verdad que no nos soluciona nada. Se hizo la denuncia el año pasado, y a principio de año se hizo la denuncia porque él o no sé cuánto eran, la estaban amenazando, que le iban a batir la cana, digamos, en el sentido de que le iban a decir a la policía y que le iban a matar, pero mi tía tomó y nunca le hicieron caso de nada. Claro, hemos preguntado, Sofí, sobre esto último que decía, es el primo. Es el primo, sí, Damián Nievas. Exactamente. Para ver cuál fue el avance de la investigación, si es que hubo denuncia por este abuso que sufrió Lucía Fernández el año pasado, sobre todo porque queremos saber qué pasó con esa denuncia, qué contención hubo sobre la víctima, pasó todo un año. Exacto. Bueno, sumado a un contexto de pandemia, ¿no? Exacto. Donde inclusive aumentaron las denuncias por abuso sexual durante la pandemia, por eso hay que determinar... La mamá decía que no le habían dado curso porque era menor, entonces... Lo que es algo rarísimo, la verdad. Es muy raro. Esto no es un argumento como para no sostener una denuncia bajo ningún punto de vista. Totalmente, por eso hay que determinar, pero por ahora al menos yo he estado tratando de que nos den alguna información al respecto y como está todo bajo secreto sumario, no han brindado información si existió esa denuncia y qué pasó con esa denuncia. Efectivamente. Si la denuncia existió y no se le dio, como bien decías Agustina, contención a la víctima, no se le siguió curso, no se investigó quién la abusó, bueno, estamos ante un caso muy grave porque hoy tenemos que hablar de una niña muerta. Y además tenemos un antecedente, el de Florencia Romano, donde no se actuó como se tendría que haber actuado en su momento para poder haber evitado tal vez un femicidio. Para todo eso necesitamos datos y es lo que hemos intentado recabar desde la jornada de ayer, pero por lo pronto no lo sabemos. Exacto. Bueno, ¿cómo se da con el joven de 14 años? Bueno, tras el testimonio de un vecino quien los había visto a los chicos por la zona donde después se la termina encontrando sin vida a Lucía, cuando finalmente el personal policial llega hasta el domicilio de este adolescente, hablan con la madre, le explican la situación, allí este jovencito se quiebra ante los investigadores y termina confesando. Es una confesión informal, Agustina, porque no ha sido brindada ante algún fiscal, sino frente al personal policial que se hizo presente en su vivienda. ¿Qué confesó este joven? Que efectivamente él había sido el autor material de este hecho y que había sido debido a esta supuesta charla que le decíamos recién de un presunto embarazo, el cual lo motivó a lamentablemente terminar con la vida de Lucía. Esta es la confesión que él realiza ante el personal policial cuando se allana su vivienda. ¿Qué se encontró en la vivienda? Zapatillas que contenían manchas hemáticas, las cuales van a ser... Van a ser... Cotejadas. Cotejadas, no me salió la palabra, para verificar si el ADN corresponde al de Lucía. Y también había un cuchillo tramontana que es el que se considera que habría sido el arma con el que apuñaló a Lucía. Estos elementos, más el testimonio del vecino que da con esta persona, más esta confesión informal, bueno, serían algunos elementos que ya son importantes para la justicia para determinar qué sería este chico el autor material del femicidio de Lucía. Por lo tanto, bueno, va avanzando en este sentido. Y también estuvimos hablando con los vecinos, muy conmocionados, por cierto. Una niña muy querida por el lugar. Decían que ella vive en esta vivienda desde los cinco años aproximadamente. Después ellos se marcharon, volvieron a la casa. Hace muy poco, hace unos seis meses, habían vuelto otra vez a la casa. Y la verdad es que los vecinos están muy tristes por lo sucedido y nos decían esto. Haciéndolos, viendo a la chica todos los días pasar por la calle, yendo a la escuela. Es raro porque siempre se la veía acompañada de los padres. Si no era el papá, era la mamá, que la llevaban, la esperaban, la iban a buscar. Pero bueno, la verdad es lamentablemente una pérdida muy grande para nosotros como vecinos de toda la calle, de toda la zona más que todo. Siempre ahí con los padres, desde chiquita, desde los cinco años que yo la veo, pasar todos los días por acá. Y hoy en día verla así, una jovencita, es muy doloroso. Estábamos muy mal la causa de la noticia. Nunca nos imaginaba eso, que iba a pasar eso. Los padres siempre la llevaban, la iban a buscar cuando iban a la escuela. Única hija ella, sí. Así que están muy mal ellos. Y como todos estamos mal, nunca creíamos que iba a pasar esto. Y queremos justicia para todas las chicas. Que no quiero que se repitan otra vez el mismo caso. Y ayer a la mañana estaba charlando con ella. Y ella estaba acarreando ahí unas macetas para allá. Y ella estaba ahí barriéndose. Y me dice, hola, doña Lita, ¿cómo anda? ¿Ya está trabajando? Sí, hija, le digo, ¿y vos qué estás haciendo? Yo estoy limpiando, dice, porque tengo que, a las 11 me tengo que ir a la escuela. De cosméticos, le había preparado un montón de cositas, hasta lápiz labial, de todo. Y estaba más contenta. La quería mucho yo a la bebé. Muy grande la tristeza mía. Pareciera que me arrancaron unas nietas. Muy buena la bebé. Así que anoche no dormía. No dormía, me tomé como dos pastillas para la presión. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Uno no sabe si va a estar mañana. Si uno, mire, ayer estaba charlando conmigo y ahora ya está muerta. ¿Puede ser eso? Bueno, algo feo, algo muy triste, muy triste. Los papás que tienen que cuidar a las hijas, que tienen que cuidar a los chicos mucho, mucho, mucho. En este contexto, la política, ¿no? Y lo decíamos más temprano en los anticipos. Hay un pedido concreto de la oposición, en este caso del Frente de Todos, que le está diciendo al oficialismo y concretamente al ministro de Seguridad que asista a la legislatura. De hecho, ayer lo conocíamos bien temprano, en horas de la tarde, que algunos referentes del PJ, sobre todo los referentes de bloque, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, empezaban a tuitear para pedir la presencia de Lebrino en la Casa de las Leyes. Todavía no tenemos una respuesta oficial por parte del gobierno para saber si eso va a suceder en las próximas horas. Y veremos qué pasa con este hecho en particular, qué fue lo que pasó con la denuncia previa, si es que hubo una denuncia previa de este presunto abuso del que estábamos contando hace un ratito con Sofía Fernández. Independientemente de este hecho, dicen desde la oposición que el ministro debe responder por otros hechos de inseguridad. Y ayer estuvimos en séptimo día con Adolfo Bermejo, quien es precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, y que nos contó un poco cuál es la postura, en este caso, del Frente de Todos en relación a Adolfo Bermejo, y queremos compartirlo con ustedes. Sería lamentable que llegáramos a un juicio político. Creo que Mendoza no se lo merece. Mendoza siempre se ha destacado por el respeto a las instituciones, por tener una altura política. Pero bueno, se viene cayendo en la medida que el ministro no aparece por la legislatura. Hay siete pedidos de convocatoria al ministro de la legislatura, no ha asistido nunca. ¿Dónde ven ustedes el problema de seguridad en ese caso? Porque es lo que dispara el episodio político. Digo, el abandono a las personas. Digo, con esta chica concretamente, ya había una denuncia del año anterior de un intento de violación o algo por el estilo. No funcionó la seguridad. El caso de Florencia se llama 911, se da la alerta. Había una comisaría, la 29, que está en Gutiérrez, a dos cuadras de donde ocurrió el hecho a fin del año pasado, y no actuó la policía. Hay una falla gravísima. Sí. Sí. ¡Gracias!